¿Qué es la gallina ponedora? Nos encontramos entregando ese capital semilla. Ellos participaron con un emprendimiento de gallina ponedora con su asociación. Este es un insumo que la asociación va a distribuir dentro de sus asociados, que es un beneficio para poder empezar a producir huevo de gallina. Nos encontramos entregándole las gallinas, concentrado. También vendrán otros insumos como mallas, tejas, para todo el tema de los galpones. Y me encuentro con don Pedronel, que quisiera que nos contara qué le pareció la primera fase del fondo de emprendimiento que hoy arrancamos en estas entregas y que él fue uno de los beneficiarios de este fondo. Bueno, pues yo me pareció muy bueno. Primero que todo le doy gracias a la doctora alcaldesa por esta capacitación que nos dio, o que me dio, fue muy importante. Ahora recibo estos animales, como le digo, estos gallinas, el concentrado y es de gran ayuda para todos. Y espero que todos nuestros asociados lo agradezcan, lo acepten y tengan cuidado. Y es una gran ayuda para nosotros. Le agradezco altamente a todas las personas que nos colaboraron en este proyecto. Muchas gracias, don Pedronel. Y pues seguimos con el fondo de emprendimiento, seguiremos haciendo las respectivas entregas. Y este año iniciaremos la segunda fase del fondo de emprendimiento para que las personas que no pudieron participar en la primera se hagan partícipes de este fondo de emprendimiento y hagan sus respectivas inscripciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!